Estas son las historias de la madrugada. Un percance vehicular se registró en el circuito Juan Pablo II y el Boulevard Atlixco. Ahí colisionaron un taxi y un automóvil particular que causó daños en ambas unidades. Sin embargo, el automóvil que quedó con más descomposturas fue la unidad de alquiler. Elementos de tránsito municipal acudieron para atender la emergencia, realizar el peritaje y determinar cuál de ambos conductores fue el responsable de realizar un corte de circulación que provocó el percance, para así fincar las debidas responsabilidades y realizar los trámites para el pago de la reparación de los daños. Mientras llegaban a un acuerdo, ambos vehículos fueron asegurados y trasladados a un depósito vehicular. ¡Gracias!